¿Y dónde estás? Manos para arriba, quiero veras con los ojos, manos para arriba, manos arriba, ¿ok? 3, 2, 1, venimos Me toca empezar concisa, que triste un día de la mujer y tengo que hacer las trizas Me toca concisa, no quiero que se las prepare, sino chicas que improvisan No es ta tipa, una tipeja, pendeja, sea compleja de que es mujer o tal vez chica Pero se irrita con mi clica, tranquilo que mi puta y espomba de dinamita De dinamita, tú no eres tan bueno, tus ritmos no son mis favoritas No eres el primero, largo colectivos, cállense, pedazo de tongueros Yo te vengo a hablar de rap, de cultura y de hip hop, tú no eres tan bueno, no me alces la voz Y no, hoy día no es 8 de marzo, fue el día de ayer y no fui a esa marcha a la que tanto criticas Tú no eres tan bueno, tú piste... Me tocaba una, te pasaste el día de hoy Al largo criticó, pero estás en Magdalena Rap, en nuestra segunda división Estás en un colectivo peor, la mentira sin ofender, aquí ya campeón Ella ya me criticó, mi colectivo es mejor de lo que te esperas, lo hacemos de corazón De corazón, votando a raperos buenos en primera No, no eres tan bueno, tú no eres un rapero de primera Te voy a ganar en segunda o también en tercera Tú me quieres criticar, pues vamos, dale Tú quieres hablar de lo que soy, pero a ti no te sale Porque este rapero no es tan bueno y si tú quieres ganarme primero pisa mi terreno Yo acepto, en largo a veces uno no puede pasar Un rapper bueno van a eliminar Y te lo explico porque es nuestro protocolo ¿Sabes por qué no pasan buenos? Porque el nombre no lo es todo Importa el talento, el enfrentamiento Quien rapea no tiene más conocimiento En el evento No gana el del pasado, gana el mejor del momento El mejor del momento, valoren a los buenos A los que se esfuerzan y también les poren sentimientos O a los que los rapean por criticar O a los que tienen una buena imagen personal Porque esos son los de Miraflores Este rapero no es de los mejores Quieres ganarme, no eres de los superiores Primiendo aprender de tus errores ¡Bien! ¡Boco, poco, 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 poco! ¿Tienes tu veredito? En... Tres, dos, uno ¡Un aplauso para sí! ¡Basa Cárden! ¡Un fuerte aplauso para sí!